Tu voz quiero escuchar, te quiero agradar Aunque soy imperfecto, te doy mi integridad Nunca te negaré, en ti esperaré En medio de tormentas, tu rostro yo veré Levanta tus manos, tu voz y díselo a él No me conformo, yo quiero más de ti Y tus promesas en mí se van a cumplir No me conformo, yo quiero más de ti Y tus promesas en mí se van a cumplir Quiero acercarme más, en tu río nada Y toda mi confianza rendirá tu verdad Siempre te seguiré, tú siempre has sido fiel Mi vida está en tus manos, tú eres mi ancla y fe Y no me conformo, yo quiero más de ti Y tus promesas en mí se van a cumplir No me conformo, yo quiero más de ti Y tus promesas en mí se van a cumplir Él es el Dios de mi adoración Tú eres mi porción El Dios de mi adoración Tú eres mi porción El Rey de mi corazón Que se escuche tu voz bien fuerte Dile no me conformo No me conformo Yo quiero más de ti Y tus promesas en mí se van a cumplir No me conformo, yo quiero más de ti Y tus promesas en mí se van a cumplir Y tus promesas en mí se van a cumplir Tú eres mi porción El Dios de mi adoración Tú eres mi porción Tú eres mi porción El Rey de mi corazón El Rey de mi corazón